Continuamos desde Nueva York con las posiciones para entrar a la octava temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, y conocimos a Madeline, que viene a dejar el alma por su madre. Mi nombre es Madeline Reyes, tengo 23 años de edad y vivo aquí en la ciudad de Nueva York. Yo vivo con mi madre y con mi hermana. Mi talento es cantar, pero yo me he dedicado el tiempo a estudiar y yo recientemente me he graduado de la universidad desde el mayo pasado. Gracias a mi madre me pude graduar. Ahora lo que estoy buscando es ser cantante. Por ella yo voy a entrar a esta competencia a ganar para recompensarles todo lo que ya he hecho por mi hermano y por mí. El día a ti es llegar al cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es nunciar contra nadie la batalla, y ahogar el fuego que me da, que me da, que me da, que me da. ¡No fragen a quién gracias a ti! ¡Karece a ti! ¡Es cantar! ¡M gjortla! Madre... Lo estoy cayendo en un tono hondo. Tienes que tened su cuidado con eso. Cada vez que venís en la noche o alguna, en la siguiente entrabas, espant net unbedingt de nomás pasa. Pero una es que creo que tienes una voz bonita. Suévendo. ¿Tienes una voz linda? Yo les espero esperaba que entradas las escondencias. Gracias. Muchas gracias. Para mí, si te falta preparación, el programa no es un programa de entrenamiento. Para mí, tienes que entender más, con más seguridad. A ver qué dicen los compañeros, pero tú sí y tú no. A mí me gusta tu voz. ¿Tienes un video de la tu nuevo en eso? Yo voy a decir que sí, pero tienes que enfocarte mucho. En la musicalidad de la canción. Estoy de acuerdo. Tienes que tener mucho oído, corazón. Sí. Entrenar tu oído para oír el corazón. Y también tienes muy linda voz, pero también a la hora de los tomos agudos, apretártelo en la rata. Apretártelo en la rata. Y así. Tienes que apretar para lo que tienes que apretar. Sí, las pocas también. Sí, por otro lado. Las pocas. Eso es lo que se aprieta para que yo a la voz. La mía felicidad en su tiempo. Madeline emocionó a todos con su pase. Señora, señora, se tiene que ir a Los Ángeles, la van a escuadrar a la pobre mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Creo que vamos a ser un buen concursante, así que con mi hija, bienvenido, vamos a Tengo Talento. Pues tienes mucho, tienes mucho futuro, tienes mucho talento, una voz muy bonita y yo estoy feliz. Felicidad. Tu futuro es muy bonita. También te doy el pan. Y yo ya se ganó su pase a Los Ángeles. Ahora Marla, viene a mostrarle tu talento especialmente a Don Pedro Rivera. Ven a hacer conmigo, porque le dices que te irás con amigos, y ese amigo que le no me ha pedido. Bueno, mujer, lo digo, sí. Me parece muy bonita la voz. Tienes tu voluntad. Sí, gracias. Hay varias cositas que puedes compartir en tu voz, pero para mí, para mí es un tipo que hace falta talento de mujeres. Muchísimas gracias, pero para el aspecto de mujeres, sí, falta muchísimo. Mujer, viera cómo se sorprende cuando ve a una mujer cantar, ya con la voz, está así. Ya es hora de que... Bueno, pues para eso, yo creo que deben ser temas de corazón, a ver, sí, para eso sí. Yo también creo que el canto es muy bonito, pero sí me gustaría un poco, una interpretación más sencilla. Canta más la voz, sí, canta más la voz. O sea, queremos siempre no cantar ese algo más, porque los que canten bien hay música, pero ese algo más es el que les hace un único. ¿Ok? Bienvenida. Bienvenida. Marla dejó a las mujeres bien arriba. Tienes que arrasar con los chetos, con la bárbara y para pegarse, que te van a estar esperando. Oye, no te muevas, ¿qué tía? Ayúdame, siempre a Dios. Y no te muevas, porque al regresar, talento vivir y replicar. Ah, de toda la interpretación, lo que más he buscado son sus quejas. Ah, es una fea con esto. Y más adelante, una voz impresionante. Deja mi campo sin mis flores, con sus copitas de colores. Y la estoy volando a millones.